Llegué y llego caminando, campeón. Reviso todo. Tengo que seguir laburando. Hago compra-venta de cosas, libros, ropa. O sea, pero es para... hago también documentales. Dibujo, pinto. Tengo un lugar donde paro, donde reparo cosas y demás, pero no estoy nunca. No estoy estable. Exacto. No estoy estable y estoy clavado de deuda. Disculpá que no te di más, no tenía más nada, loco. ¿Paraste un poco la bronca? ¿Eh? Era astilla, pero ¿paraste un poco la bronca o te quedaste con lija? No, por acá yo me quedo con flores. Me refiero a si te quedaste con hambre. Todavía estás manija. ¿Está bien? Ahí va. Suerte, loco. No. Como, también. ¿Desigrumpande o te ac art departmental. PEN.